... La situación del barrio Santa Mónica tiene una situación de olvido y de desidia, ¿no? Primero de parte de los funcionarios políticos en turno, porque en lo que respeta infraestructura, y cuando yo hablo de infraestructura, nos estamos refiriendo a la nivelación en ripiado de calle, como hace también cordón cuneta, la iluminación más que nada, ¿no? En la cual estamos, digamos, en olvido total, ¿no? Eso hace que nosotros a las noches sea muy oscura y haya una inseguridad total. Y la inseguridad acarrea, bueno, que el escondite, digamos, de aquellos que vienen a delinquir y a robar en diferentes domicilios, no solamente entran a las casas, digamos, los domicilios particulares a robar, sino también que hay arrebato en la calle, ¿no? Hoy, nuevamente, se lleva a cabo por iniciativa de la comisión de acá, de barrio Santa Mónica, a la cual en esta barriada viven alrededor de 500 familias. Se lleva nuevamente a esta segunda reunión para poder delinear, digamos, algunos puntos para poder ver si encontramos alguna solución al problema. Ahora contamos nosotros con la presencia de dos funcionarios que pertenecen al equipo del presidente del Consejo Deliberante, el ingeniero Villada, que vinieron a dialogar con la gente. Yo soy Carolina Am, coordinadora del Consejo Deliberante. Estuvimos reunidos acá con la gente del barrio Santa Mónica, escuchando un poco las distintas problemáticas que tiene el barrio y, bueno, comprometiéndonos un poco a ayudarlos a que, por un lado, se organicen en cuanto al barrio y, por otro lado, seguir gestionando las cosas que ellos ya están gestionando para poder ayudarlos a mejorar su calidad de vida. ¿Cuáles son las principales peticiones del barrio? Reclaman seguridad, reclaman, bueno, el estado por ahí de las calles, el tema de inundación, luz. Y, bueno, un poco la problemática general de que se tienen en los barrios que todavía están iniciándose. Mirá, hace cuestión de una semana se mantuvo una reunión con la policía. Vinieron los funcionarios de tercera línea, digamos así, de la Fuerza de Seguridad. Vino el jefe regional, vinieron el comisario de acá de la 17, de la UR1 y la de acá de Sanidad. Ellos se comprometieron a darnos nosotros una consigna fija, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Sí, están cumpliendo. Pero cuando nosotros acá en la barria hemos armado una guardia urbana que salimos todas las noches a patrullar debido a tantos robos, ¿no? Pero cuando ellos no ven que nosotros andamos, ellos andan, están acá. Pero cuando nosotros decidimos no salir de noche, no lo vemos, ¿sí? Los patrulleros. Nosotros queremos prevenir, digamos, y no que pase lo que pasó, por ejemplo, para allá, para la zona este, lo que es Sol y Pizarro, este, Barrio y Progreso y todo eso, no queremos una pelea entre vecinos. Entonces, para prevenir eso, yo creo que también un llamado de atención al señor Ministro de Seguridad para ver de qué modo nos puede dar una mano, ¿no? Gracias. 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 Gracias.